Y ahora yo que hago, que soy acostumbrado, a estar a tu lado, ahora que te necesito Ya que te vas de aquí de una vez, empaca mi corazón que no me hace falta Dices que él te trata bien, yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata Buena suerte la mía, yo solo fui fuerte de una ironía Que no me hace cara, ella me decía, pero enamorado ya no le entendía Y aparentemente yo te gusto, menos estás acostumbrada a él Recuerdos se quedan plasmados aquí en mi pie Yo sé que tú bien me conoces, pero mis intenciones no fueron suficientes Y ahora yo que hago, que soy acostumbrado, a estar a tu lado, ahora que te necesito Ya que te vas de aquí de una vez, empaca mi corazón que no me hace falta Dices que él te trata bien, yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata Esto es sentimiento, torito Santo Domingo y Puerto Rico Ay que rico Bállate y llame bebé Oh yeah